If I were a rich man, I have a divi-divi-divi-divi-divi-dum All day long I vidi-dividi-bum Estamos acá, el Zumba está en Puerto Madero Se está jugando en Madero Master Cup Reloaded Y me vine a ver si le podés hacer una entrevista a algún amigo Estoy acá donde la gente generalmente viene a comer Yo como no encontré los jugadores, los jugadores están todos jugando Y todavía no encontré a nadie Estoy viendo la posibilidad de hacer alguna notita o algo pero no encontré a nadie ¿Quién es este? ¿Quién es este muchacho? No me la contés Este es el Turco Skandar El Turco, el campeón del circuito argentino de póker A ver, pará un poquito ¿Turco, sos vos? ¿Qué, Turco? ¿Qué haces, Turco? ¿Todo bien? Todo bien, vos ¿Qué estabas leyendo? ¿La nueva Poker Face? Bueno, la sección de Zumba se pone de fiesta Estamos acá con el campeón del primer circuito argentino de póker El señor, el Turco, Elías Skandar ¿Qué haces, Turquito? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien, vos? Todo bien Bueno, les contamos a la gente Estamos acá en el Madero Master Cup No sé qué edición, si es la 3 o la 4 Creo que es la 3 La 4, me parece La 4, pónganle que es la 4 El Turco acaba de terminar el día Son aproximadamente las 10 de la noche ¿Y con cuántas fichas pasaste, Turco? 112.000 112.000, pero ¿a mí en cuánto está, más o menos? 50.000 Estás parado, Turco Siempre que lo veo, el Turco está parado este muchacho Mesa fácil, difícil ¿Cómo la viste? No, fue... Vos sabés que viene de otra forma a jugar el torneo Se ve que cuando uno gana un torneo Viene con otra confianza Te juro que no tengo idea porque hasta que llegan un torneo pueden pasar siglos Y jugué mucho más agresivo a lo que jugaba antes Más tribeteando Muchos blefs Y la forma de hacer fichas es esa Yo siempre los veía a todos los chicos cuando jugaban Y hacen fichas de esa forma Entonces traté de hacer lo mismo y por suerte me fue bien ¿Te salió bien? Sí, me salió bien También puede salir mal No, obvio, puede salir mal Te podés pelar a los 3 minutos Exacto, es así esto Es así Pero vuelve a hacer fichas, no estar aguantando Que te vengan las cartas Sino que jugar con... Bueno, Turco ¿Y cómo comenzaste en este maravilloso juego del póker? Contanos tus inicios ¿Cómo llegaste a ser lo que sos ahora? ¿Cómo fue el inicio? Es el puntapié inicial Y el inicio, creo que como la mayoría Jugando con amigos en Tucumán Azo de por medio Fernet de por medio Oh, pero eso, más que jugar era... Sí Era lo que nos imaginábamos, ¿no? Exacto Una manga de generados, gambleando Exacto Mamá No tenía idea de nada La verdad que no tenía... ¿Jugaban al Texas o jugaban al Texas? No, en Texas ¿De dónde lo sacaste el juego? ¿Lo viste por la tele? ¿Te copó? ¿Cómo hicieron? No, la verdad que vino un amigo Que ni me acuerdo la verdad donde lo sacó Sí Y dijo, encontré la papa Viene lo que es esto Tenemos cuatro calles para poner plata Y mamá Y que sabe lo que Dios quiere No sabíamos nada No sabíamos lo que era cutoff No sabíamos lo que era high jack No sabíamos lo que era OTG No tenía idea de nada Hay mucha gente que juega y tampoco sabe ahora Así que Y han pasado hace... ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos años? Tres años ¿Y cómo pasaste de jugar así con tus amigos? De Fernet de por medio A venir a jugar acá al casino Suponemos que Fernet de por medio también No, fue así porque Yo con José Pedicone Que es mi amigo ya en Tucumán Que él A mí uno de los mejores jugadores que hay Son de que no viaja Porque su laburo no le permite Tómalo en cuenta, ¿eh? Si llega a ganar algún torneo El señor Pedicone El turco de realidad lo dijo primero Por código póker Gran jugador de póker Gran jugador de póker Ajá Y él viajó a corriente varias veces Entonces me dice Vamos a corriente ¿Qué sé yo? Yo digo, es un torneo grande No tengo idea de jugar Vamos Yo te voy a explicar un montón de cosas Me explicó En el viaje me iba explicando un montón de cosas Yo sabía algo Pero él me estaba explicando mucho más Y fui Fueron 388 participantes El I-14 Bien Entonces ahí fue que digo Bueno Claro, te dio confianza Me dio mucha confianza Y entonces seguiste Sí Seguiste jugando ¿Y qué pasó? Bueno, fui al Rosario Ahí me hago amigo de Richard ¿De quién? De Richard Duini Ese me suena ¿Te suena? Se metió un mesafinal también en el cap ¿Cómo terminó? Sexto Ah, bien Bien Estuvo chip líder Dos días Bueno, dos días Sí Y a la mesa final llegó segundo Y terminó sexto Le mandamos un saludo a Richard Gran amigo Sí Gran amigo Lo conocemos bien a Richard Gran jugador Gran jugador No sé, vamos a verlo O sea, tenés que sentar acá con el zumba Y demostrarlo Y entonces vamos a entrar en la etapa más linda de tu carrera pókerística Sí El famoso circuito argentino de póker Sí ¿Ese o no? ¿Teniste Tucumán especialmente a jugarlo o ya estabas acá? No, especialmente a jugarlo Especialmente a jugarlo ¿Te tomaste un avión? Exacto ¿Clasificatorio mediante o trajiste la plata? Viene en bus, viene en colectivo porque estaba en la ceniza hace que 15 horas viajando en colectivo No me la contés Y te volviste Bueno Primera clase Business Tomando champán Claro, pero es la verdad Vos podés creer que cuando llego al aeropuerto Yo muestro el trofeo Le digo, mirá, puedo pasar con esto porque me tiene punto Qué sé yo Digo, voy a decir que no me permitan El tipo me dice ¿De dónde es el trofeo ese? Y le cuento del póker Él no tiene idea Me dice No, vos no podés ir en business Tenés que ir en primera clase Y me puso en primera clase No estaba lleno el avión ¿En serio? Así que volví en primera clase ¡No! ¡Qué grande! Así que ya sabes Ser campeón del circuito argentino De póker trae Entre otros beneficios Que te hacen el upgrade Y podés volar en primera de business Muy bien el campeón Sí Y entonces, bueno Pero no nos adelantemos Sí No nos adelantemos Llegás hasta Buenos Aires Sí 15 horas desde Tucumán acá En micro Con varias paradas Con un baño de esos que hay en los micro Que no va a entrar en detalle Sí Todos lo conocemos bien Llegás hasta acá el mismo día Llegás hasta un par de días antes No, me llegué Dos días antes Dos días antes ¿Jugaste clasificatorio? No Directamente viniste La pusiste Sí Me dijiste clasificatorio Onda voy a jugar cash Y veo si me lo pago Sí, jugué cash Pero ¿Y? No, bien Pero no llegaba No llegaba, era caro Y pusiste la diferencia ¿Y cómo encaraste el torneo? ¿Dijiste voy a jugarlo igual que todos? ¿O le voy a poner más ganas ya que es el circuito argentino de póker? ¿Cómo fue? O sea, más ganas que todos los torneos le puse así Pero tenía mucha presión porque era el cap, estaban todos los monstruos que hay acá Estaban todos los buenos jugadores Y realmente O generalmente a Madero Sí, vale Vienen todos los buenos jugadores Sí, es verdad Nadie se quiere perder jugar en Madero, ¿eh? Seguramente Pero el cap ya es una, no sé Algo, una motivación extra 100% Porque yo vi la presentación del cap y me emocioné O sea, era como Vos no estuviste acá, ¿verdad? No, no Yo no me acuerdo de haberla estado Pero la vi por internet Fue emocionante, fue emocionante Fue emocionante Yo siempre lo comparé con un mundial, o sea, de fútbol, algo así Que vos ves todas las series Para el que le gusta el póker es así Sí, es así No, es que es así Es así Ser campeón argentino, no sé, es una locura Llegué a ser campeón del circuito No, por lo menos vamos a arrancar a jugarlo Después vemos lo que pasa Sí, obvio Y el primer día la mesa te había tocado complicada Fácil, difícil, accesible Todas las mesas eran complicadas Pero dentro de todo, ¿cómo la viste el primer día? Pasa que es difícil saber si Tenía, también mirá, igual que este día ¿A Fer Gordó? Sí, también lo tenía él Malas suertes Entre todos los que te pueden tocar Te tocan las dos veces Fer Gordó Sí, lo tenía Pablo Videt Puede ser que salió séptimo, creo, del cap Lo tenía en la primera mesa Sí, puede ser Y no, no me acuerdo a nadie más Pero fue tranqui O sea, tú fue una Como las sigas eran cada hora La estructura te daba tiempo La estructura daba para todo Daba para ir a tomarse una siesta Dos horitas Tranquilo, volver, seguir jugando Sí, la verdad que la estructura es envidiable Es envidiable Entrar en tilde es medio difícil Estructura tipo la PT, ¿no? Sí, exacto La verdad que sí 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 Y bueno, entonces Traté de hacerlo Jugué Thai La verdad que lo jugué Thai No buscaba cualquier cosa Sino que buscaba con buenos premios Y bueno, a medida que fue pasando Uno se va soltando Porque son las primeras horas Son las más difíciles Digamos Sobrevivir Y después Y después hay que empezar a acumular fichas Porque ya no podés sobrevivir más Obvio Y hubo una mano Una mano que esa ¿Qué pasa? Vamos Antes de comentar la mano Pero la mano la vamos a comentar ¿Qué sentí? O sea, cuando la agraste esa mano ¿Dijiste este torneo no se me escapa? O dijiste Tengo una chance real O dijiste Estoy freeruleando el torneo Ya no importa nada Me tendría que haber ido En esta mano de recién No La verdad que sentí Que por lo menos llegaba a cobro Contanos Contanos Desde tu óptica Contanos bien la mano Yo estoy en UTG más uno Nivel seis o siete Hago un rave Yo estoy en UTG UTG más uno Se me juega Yo digo Bueno ¿Todos las tiran? Que te llevo Vos tenés par de siete ¿Y qué? ¿Era una diferencia muy importante Para tu stack? ¿O era tu all-in? No Era Te quedaba con tres ciegas Estabas jugando por los stacks Claro El all-in de él ¿Y qué te pasa por la cabeza En ese momento? Y digo Voy en flip Me trato de doblar Porque estar short No me gusta Por más que A nadie le gusta estar short A nadie le gusta estar short Entonces trato de Bueno Con un par de siete Me puedo doblar Si tenías rey Voy a Voy a un flip Y si no vuela nada Me doblo Y puedo jugar Un poco más de mano Y hiciste call Hago un call y me bajé ¿Y qué tenías muchacho? Par de reyes Par de reyes Casi De un 50 a 50 Pasamos al 80 a 20 Exactamente ¿Y el flow ¿Qué cayó el flow? ¿Me recordás? Rey Dos Ocho Cayó Rey 28 Rainbow Y vos sos campeón Del cap A ver Porque proyectos caleos No tenés No Proyectos color Tampoco había Tampoco O sea que La única chance que hay Es que te haya caído Un rey en la guardia Y un rey en la quinta Perdón Un siete y un siete Así fue Increíblemente Siete y siete Cuando cae en el terno Del siete No cambiás Un auto Al pedo ¿Por qué me la tiraste ahora? ¿Por qué tiraste siete horas? Cuando voló el otro siete Me levanté y me fui a la mesa ¿Y el otro muchacho? No, no sé ¿Salió dando vueltas? Tipo Tipo Demonio de Tasmania Dando vueltas Se fue En el helicóptero Yo ni le quise mirar la cara No sé quién es Porque O sea No, no No podía creer Fui corriendo Contarle a Richard ¡Mamá! Increíble Bueno y después de Idas y venidas Bad beats Y no bad beats Flips Colores Fules Lo que sea Llegás hasta la mesa final Así es Llegás hasta la mesa final Con tu amigo Richard Es un sentimiento especial ¿No? Increíble Vos estabas parando En la casa de Richard Así es Y se fueron juntos ¿Y qué pasó esa noche? ¿Se podían dormir tranquilos O estaban No, imposible Recontra locos Muy locos estábamos Me imagino que sí No, no podíamos dormir No podíamos creer O soñamos tantas veces Desde que lo conozco Decíamos Teníamos que meter mesa final Mesa final Mesa final Soñábamos con el heads up O sea Era una locura La verdad que increíble Bueno Y se levantaron al otro día Vinieron para acá Y como dije ¿Cuál era la estrategia Para jugar la mesa final? Principalmente la tuya Después a Richard Le preguntaremos la de él Claro Pero ¿Qué decidiste hacer? Ibas a decir ¿Con cuántas fichas entraste? 390 Entré sexto Sexto If I were a rich Men Este Fue así Yo llegué a sexto Sí Mi primera mesa final Sí Entonces digo Bueno Vamos a tratar de jugar Lo más pasivo Lo más tight Que pueda Sí Tomar los premium Porque no sabía Sabía Lo conocía a Franco O sea Lo conocía a Richard Obviamente Lo conocía a Rotondo Y después de ahí No conocía muy bien la mesa Entonces digo Vamos a tratar Está tranquilo Vamos a ver cómo ir a la mesa Vamos a ver cómo ir a la mesa Y a medida que vaya pasando las horas Empezar a jugar Sí Jugué manos Como al principio del torneo Manos premium Perfecto Con posición Y nada más Después a medida que pasó el tiempo Me di cuenta De quién podía robarle sin cartas O sea Ya no me importaban tanto mis cartas Sino contra quién estaba jugando Porque Tenía mucho cuidado A medida que Fue pasando las horas Fui metiendo cartas Metí dos sets Entonces Entré en confianza Y ya después Jugué Como te digo Pensando más En contra en quién jugaba Y no tanto en mis cartas Y bueno Obviamente en la posición ¿Y el heads up Llegaste contra? Contra Cristian Rotondo Gran jugador Cristian Sí, gran jugador Multicampeón De varios torneos ¿Y qué dijiste? ¿Qué acabamos de hacer acá? ¿Cuántas fichas tenías? Estábamos Muy parejos Capaz que dos a uno yo Ah, bien No, tenías una ventaja Bueno Poco menos era Sí Pero Estaba mejor yo Pero yo Digo Él entró Noveno creo Sí Llegó Sí, sí, sí Sigo complicado Además Él tiene más veces finales Que yo torneo jugado creo Sí Digo Acaba de hacer Me va a pushear todo el tiempo Y yo no sé Pero no fue así Yo lo vi mucho más pasivo a él Yo traté de jugar Como era Mi primera vez a final Ya estaba Segundo Me solté Y empujé 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 Ya estaba Que sea lo que Dios quiera Sí, la verdad que sí Y Dios quiso que seas campeón Sí Y la última mano Yo levanto con AS8 El par de 7 Mirá vos Par de 7 Sí, tú par de 7 Digo AS8 Ponemos todas Me pago en Fainton Colley A flipar ¿Y qué metiste? Voló 3 8-3 Y en la cuarta voló el 8 Y ya estaba terminada Jaque Mata Era el torneo Guau Qué bueno Mi primera vez a final Mi primer torneo Me acuerdo de haber estado Gritando ¡Eh, Turco campeón! Con todas las muchachadas afuera Sin palabras con la hinchada Sin palabras La hinchada estaba festejando Desde las Sí ¿Te digo una cosa? Desde las 3 de la tarde Estaba festejando A las 6 empezó la mesa final Y ya estábamos festejando Si no ganaban vos O Richard Dovini Estaba complicado Turco Te agradecemos mucho Por la entrevista También agradecemos A Casino Puerto Madero Que nos ha brindado La posibilidad De hacerlo En medio del Madero Poker Master Cup Reloaded Esperamos volver A entrevistarte Siendo nuevamente Campeón de alguna cosa Y si no Bueno Nos juntaremos En otra ocasión Para Para seguir de festejos Porque Tu torneo De cap Tu victoria de cap La vamos a estar festejando Más o menos Hasta 2015 Dale Gracias Turco Por todo Dale Gracias a vos